Renault 2 se renueva y presenta su nueva versión 2024 aquí en Ecuador y de hecho bueno, tiene una nueva versión Iconic, algunos cambios leves en el exterior pero sobre todo, cambios importantes en su equipamiento y en seguridad así que vamos a ver toda esta información, incluyendo los precios por versión aquí en el país a continuación así que, vamos a verlo aunque todos esperaban, la nueva versión del Duster que se comercializaba actualmente en Europa Duster decide presentar la nueva versión con un leve rediseño para este 2024 bajo el nombre de Duster Iconic el nuevo Duster 2024 le usa un frente más moderno con luces de faros LED, parrilla rediseñada y paragolpes actualizado en la parte trasera se observan nuevos grupos ópticos LED y un paragolpes también rediseñado pero sin duda, la novedad más importante de esta nueva versión 2024 del Duster se encuentra en su equipamiento en seguridad y es que esta vez ya incorpora 6 airbags de serie además de control de estabilidad y tracción en todas las versiones las versiones tope de gama incluyen asistente de frenada de emergencia alerta de punto ciego y monitor de cambio de carril si nos dirigimos hacia el interior de esta nueva versión del Duster encontramos un nuevo diseño del volante, nuevos tapizados de asientos y un rediseño en la consola central además contará con un nuevo sistema de infotenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto además de elevadiros eléctricos, mandos al volante, aire acondicionado entre lo más importante y si nos dirigimos hacia el motor de esta nueva versión del Duster 2024 para Ecuador quizás algunos pensábamos que íbamos a encontrar algún cambio pero no, esta versión también mantiene las versiones 1.6 litros y 1.3 litros turbo ya conocidos que van con potencias de 115 HP y 154 HP respectivamente las opciones de transmisión incluyen una manual de 6 velocidades y una automática CVT de 8 velocidades obviamente hay que recordar que viene en tracción 4x2 y 4x4 este nuevo Duster 2024 se encuentra disponible en Ecuador en 4 versiones una de entrada 1.6 litros transmisión manual y 4x2 en precio de $20,990 una segunda versión 1.6 litros transmisión manual 4x4 en un precio de $22,990 una tercera versión 1.3 litros turbo transmisión automática 4x2 en un precio de $29,490 y la versión tope de gama, la más equipada 1.3 litros turbo transmisión automática 4x4 se encuentra en un precio de $31,490 gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayals.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallals estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Vales esto como siempre es tu Fallals mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye gracias 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 gracias